¿Qué tal? Bueno, pues bien, bien, lo llevo bastante mejor. No dejo de acordarme, por supuesto. Pues si digo lo contrario, mentiría. Pero bueno, lo voy llevando bastante mejor. Yo llevo siete semanas. Y estoy haciendo las cosas como hay que hacerlas. Estoy haciendo mi ahorrito. Yo, por cierto, ya en siete semanas de esa capa irme un fin de semana con mi señora y este fin de semana nos vamos por ahí. Porque, claro, yo consumía mucho tabaco, ¿no? Con lo cual, bueno, hemos recibido con estos 350 euros de estas siete semanas hacer un fin de semana. No muy grande, pero bueno, tampoco va a estar mal. Y por esa parte muy bien, muy contento de deciros esto. Que es muy duro, porque me está haciendo muy duro, muy duro, muy mucho. Pero que cada vez también es cierto que me acuerdo menos del tabaco, ¿no? Hay ciertos momentos que sí que me acuerdo mucho del tabaco. En mi casa he sido fumando todo el mundo. Mis hijos, mi mujer. Con lo cual, no fuman delante de mí, pero bueno, los veis que se van al patio, por ejemplo, y te van a fumar, ¿no? Pero bueno, poco a poco lo estoy consiguiendo. Muy bien, pues... Enhorabuena por estas siete semanas. Siete semanas. Aunque sean con tres años de retraso, como decía tu amigo Mauricio el otro día. Sí. Pero bueno. Bueno, llevo más retraso todavía, pero bueno. Nunca es mala si la dicha es buena, ¿no? Es decir, nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, pues eso, sobre todo, a lo que tú dices, me acuerdo del tabaco. Es decir, claro que os acordáis, pero el acordarse del tabaco no es que eso sea algo malo. Es decir, eso es algo que hay que verlo positivo. Positivo en el sentido de que te das cuenta, pero no fuma. Entonces, señales para que tú fumes hay muchas. No solo la de tu mujer y la de tus hijos. Pero es a lo que yo voy con el tabaquismo que no se ve. Es decir, parece que el tabaquismo es la enfermedad que sufre Miguel Ángel Moruno porque ha tenido un trombonismo pulmonar y ha tenido una trombosis en una pierna y ha tenido otra serie de problemas. Pero no es tabaquismo esto que yo hago, que me salgo al patio ahora pasando frío a fumar. Eso es tabaquismo. Bueno, pues ese tabaquismo que no se ve que es ese, también puede ser ese, a ti te perjudica en alguna manera. ¿Por qué? Pues porque lo que tú necesitas es mucho apoyo. Pero a lo mejor hay gente que tiene ese apoyo y no lo valora. Entonces, la experiencia nos dice que la gente que está rodeada de fumadores lo tiene más complicado. Lo tiene más complicado. Eso no significa que sea más difícil. Ni significa que te vaya a costar más trabajo. Significa que para tú poder conseguir lo mismo que otro, tienes que hacer más esfuerzo. ¿Ves? No ceses en tu empeño. Entonces, esto que estás diciendo de irte a un fin de semana está muy bien. Pero lo que está mejor es que no se te olvide que esos 350 euros tú no lo has sacado del banco. Lo has sacado de lo que te estaba quitando el tabaco. Parece una tontería, pero no lo es. No, pero lo voy a hacer por ese motivo, ¿no? Para demostrarme que, coño, mira, en siete semanas he sacado un fin de semana. Claro. Gratis, ¿no? Claro. Yo lo cuento como un fin de semana gratis. Como si me lo hubiesen regalado, ¿no? Y lo que he hecho es que yo no gastármelo, ¿no? Claro, pero... Que ya es un dinero, ¿no? Pero imagínate de cara a un año cuando tú saques las vacaciones gratis. ¿A quién no le gustaría tener unas vacaciones gratis? Esa, pero de frases, de frases voy a conseguir. Entonces, esto le damos la vuelta y el que fuma o el que no valora este esfuerzo dice hombre, yo podía tener un Mercedes, pero ¿dónde está el tuyo? Es decir, tú no le tienes. No, si es que no se trata de eso, sino de lo que se trata es que os deis cuenta de lo que os están quitando, que no os dais cuenta y no os dais cuenta ni aun contándolo. Fíjate lo que te digo, ni aun contándolo os dais cuenta. ¿Por qué? Pues porque si eso fuese real, es decir, te dices cuenta tan conscientemente, tú seguro que pensarías, ahí no vuelvo ni aunque me lo mande la madre que me parió. Sí, ahí no vuelvo por nada del mundo. Pues de eso es de lo que se trata, no se trata de otras cosas, se trata de que vosotros convenzáis a vosotros mismos. Pero yo te diría una cosa, Miguel Ángel, voy a ser un poco duro, yo no me llevaría a tu mujer de vacaciones porque no se lo merece. Claro que no es tan fácil, claro que no es tan fácil, por eso el tabaquismo es una enfermedad que tiene muchas ramificaciones y normalmente esas ramificaciones son como las metástasis. Algunas veces las metástasis son peores que el tumor primitivo. Entonces díselo a tu mujer, el médico me ha dicho que no te lleves de vacaciones y si te vienes de vacaciones conmigo que te lo pagues tú, para que ella se dé cuenta de lo que está haciendo. Evidentemente esto es entrar ya en otra serie de conflictos, pero es así, es así. ¿Qué pasa? Que tu mujer se aprovecha ahora de que tú estás dejando de fumar y encima te está perjudicando para que no lo consigas. Tu mujer no es el mejor ejemplo para ayudarte. Eso es como si yo te mando unas pastillas, las pastillas te producen un efecto secundario y tú me dices que estás muy contento por tomártela. ¿Qué coño vas a estar contento si te estás machacando por otro lado? Entonces, todas estas cosas, Miguel Ángel, hay que saber negociarlas. Y con la mejor diplomacia que puedas, abórdalo con tu mujer. Yo no quiero conflictos. Sí, 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 no, 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 ella a los tantos tiene uno, sin el tema, ¿no? Pero, pero, fíjate, si tu mujer te apoyase... Vale, me apoya a su manera, ¿no? Claro, pero... Me apoya a su manera, ¿no? Porque tiene que apoyar a la madre. Ella tiene que dejarlo igual que yo. Te tiene como, como le gustaría escuchar, y ahora te lo va a decir Amelia, que tu mujer te tenía que ayudar como a TAES, como la asociación de afectados por Tavaquismo. Así te tenía que ayudar tu mujer. Que lo he dicho, enhorabuena, ánimo y pa'lante. Y que aunque sea complicado, hay que... Hay que luchar. Hay que endurecerse en mares duros, ¿eh? José Carlos, las montañas que se les resisten, yo creo que las intenta con más fuerza, ¿no? Entonces, inténtalo con más fuerza, que tu cuerpo te lo va a agradecer. Y sobre todo... Ya me lo está agradeciendo, ¿eh? Tu mente. Que lo estoy notando, además. A la hora de andar y a la hora de tal. Lo voy notando, ¿no? Que me canto bastante menos, que voy de otra manera. Pues me alegro.